Era una casa donde el Señor Jesucristo la pasaba bien, o sea era un lugar acogedor porque estas mujeres lo atendían bien, no dice, o sea la Biblia hace este relato en específico donde en ese momento donde María de pronto no ayudó a Marta en los quehaceres por estar con el Señor pero no significa que todo el tiempo María fuera una perezosa, que no ayudara en los oficios de la casa eso no lo va a entender la Escritura, ni tampoco que Marta se la pasara todo el tiempo en los quehaceres y no escuchara o no atendiera lo que el Señor les decía en sus enseñanzas tampoco es para querer irnos a los extremos con esto, pero si se puede decir de ellas que cada una tenía un carácter distinto dones si se puede llamar también distintos, el don de Marta era el servicio, le gustaba atender al Maestro y María era más inclinada como a la parte de la adoración entonces podemos decir de Marta por ejemplo que era sierva devota porque las dos tienen como un algo bien interesante y es que siendo distintas pero las dos amaban al Señor Jesús, las dos querían estar con el Señor y querían atenderlo de la mejor manera eran buenas anfitrionas y también hay que entender el contexto de la época donde la gente cuando llegaba a visita se esmeraban por atender bien a la visita porque eso hacía parte también de su cultura, de sus costumbres y vemos esto muy claro en esta historia de Marta y de María entonces ambas devotas, Marta era de pronto por lo que dice el texto un poquito más laboriosa, más activa en las tareas del hogar era una mujer entusiasta, como meticulosa, esas personas que están como muy pendientes de que todo esté bien, bien ordenadito, bien limpiecito era hospitalaria, creía en el Señor Jesús era realista y de pronto también podemos ver en su carácter que algo de queja un poquito quejumbrosa y eso pues hace parte de la naturaleza del ser humano pero era una mujer piadosa y eso es lo que podemos analizar en la vida de Marta ahora María, también adoradora, devota, pero era un poquito más tranquila era una persona más que se desmeraba más por escuchar y era descomplicada en las tareas del hogar de pronto no era tan meticulosa como Marta eso en la parte de María era calmada, también hospitalaria, amaba al Señor Jesús confiaba en el Señor era una persona de pronto un poquito más espiritual paciente, de esas personas también como idealistas y que estaba pendiente de lo que decía su Mesías, el Señor porque lo reconoció como su Salvador pero también era una mujer como que meditaba todo lo que Dios decía y una mujer también que era muy reservada, humilde y piadosa esto podemos decir más o menos del carácter de estas dos mujeres